Suscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Este es la meca urbana, muchísimas gracias a toda la gente que siempre está re disfrutando nuestro contenido. Hoy me ve Rafael Solano, solitario, el conejo lo cogió libre, no dijo nada, pero el compromiso es mío con usted. Así que usted podrá sacar sus conclusiones, todo el contenido que usted va a ver a partir de hoy, acá en la República Dominicana. Es día feriado, hoy se celebra oficialmente el día de nuestro padre de la patria, Juan Pablo Duartes. Se celebra 26 de enero, pero lo movieron hacia este lunes, en el día que estamos grabando este contenido. El conejo, se lo digo para que usted lo sepa, se está haciendo el loco, no viene a trabajar, coge los días libres cuando él quiere, entonces después no se riegue la situación cuando se tomen, por decirlo así, acciones contra él. Pero bueno, recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. En este contenido vamos a hablar y analizar lo que sucedió en el Instagram de Romeo Santos y Karol G. Romeo Santos y Karol G, que para nadie es un secreto, es una colaboración esperada por hace muchísimo tiempo y que por fin, atención a los fanáticos de Karol G, por fin se dio, se dio. Y esto lo venimos hablando hace un tiempecito de las posibles colaboraciones de Karol G para su nuevo álbum. Mañana será bonito, ya oficialmente anunciado, estamos a la expectativa, estamos a la espera de que anuncie también pues el día del lanzamiento, el día oficial en el que se va a estrenar el nuevo álbum de Karol G. Esta colaboración, Romeo Santos, Karol G, colaboración esperada, es la primera vez que van a colaborar, es el primer junte del dominicano, el bachatero, el rey de la bachata y Karol G, que es la reina ahora mismo. Esa foto que usted está viendo ahí también fue parte de un post que Karol G realizó en el día de ayer con diferentes imágenes, bien interesante, bien bonito, con imágenes un tanto, por decirlo así, exóticas, dentro del marco de los respetos, pero hay un caption en este post que dice Por si volvemos, por si volvemos, que debemos analizar el por si volvemos, para usted, para quién será ese por si volvemos. No creo que Karol G tenga la necesidad de poner eso para motivarle a alguien. Pero bueno, este contenido se va a especificar de lo que trae esta colaboración de Karol G y Romeo Santos, señores. Ahí como usted lo ve en los comentarios de ese post, se tutearon. Karol G había publicado algo también de los bellaqueos que no se olvidan. Y Romeo Santos le respondió, no borraré tu contacto. De esta manera, Karol G, pues hace por primera vez una interacción pública con Romeo Santos, porque obviamente ellos se siguen. Ya previamente a todo esto se conocía el hecho de que se rumoraba hace tiempo. Para mí esta canción está grabada hace muchísimo tiempo porque yo tengo fuentes que hace tiempo y nosotros aquí en el canal, en la Meca Urbana, usted sabe que lo venimos hablando de hace mucho tiempo, que ya existía, que ya se sabía que había una canción y que esto en cualquier momento iba a suceder. Esto lo sabía yo desde hace muchísimo tiempo, pero la gente a veces no cree. La gente hasta que no logre ver la foto, ver el video o ver en concreto una publicación del artista al cual uno se refiere, pues no lo cree. Esta canción es tan así que es parte del álbum de Karol G, Mañana Será Bonito, y me la voy a jugar, me la voy a jugar. El tema que tiene Romeo Santos con Karol G, el título del tema se llama Porno. Escuche cómo se llama el título del tema que tiene Karol G y Romeo Santos. Y usted dirá, pero Luis Choy, ¿cómo tú sabes eso? Bueno, yo tengo mis fuentes y tratamos de que todo lo que se habla y se diga aquí en esta pequeña humilde plataforma sea de credibilidad para todos ustedes. Anótelo ahí. Fui el primero en decirle, miren, Karol G y Romeo grabaron, Karol G y Romeo grabaron. No quisieron creerme y hoy en día estamos confirmando la noticia. Romeo subió un fragmento de la canción. Él estaba escuchando como en su vehículo. Y esto fue también parte de la reacción que Karol G tuvo con él. De antemano, como usted ve ahí también, la tutadera, la tuteadera de ellos en comentarios. Hubo otro comentario, pero no logré hacer el caption al momento. Pero sí, ya es oficial. Karol G y Romeo Santos vienen con esta colaboración que yo entiendo que debe ser recíproca. Tanto para Karol G como también para Romeo. Romeo le hace falta una bachata con Karol G. Si esto es lo que nosotros escuchamos brevemente en el fragmento que subió Romeo, en el pedacito que subió Romeo, a mí me gustaría en lo personal escuchar a Karol G en una bachata. A mí. En lo personal. ¿Por qué lo digo? Porque yo sé que la bichota Karol G tiene estas condiciones y que también va a romper, puede romper fuera de su zona de confort y crear un público, crear una base de fanáticos más maduros que son fanáticos de Romeo, porque Romeo no es un muchachito, Romeo no es un niño. Ya Romeo tiene una fanaticada que supera las dos décadas. Ya todo el que es fanático de Roma, más, creo que más, porque Romeo tiene fanáticos de 40, 50 años también, que son amantes de la bachata. Y que el arraigo que ha tenido Romeo ante este ritmo de la bachata ha sido el emular y también, por decirlo de esta manera, cargar con los fanáticos de la bachata tradicional dominicana que se convierten y se convirtieron en fanáticos de Romeo Sando. Entonces, con esta explicación que le estoy dando, es el hecho de que a mí en lo personal me gustaría escuchar a Karol G en una bachata, estilo Romeo, un desamor. Ese tema está bien interesante también. El título lo dice todo. Creo que es un éxito, es un palo a ciegas, como decimos. Pero me gustaría a mí, me hace falta escuchar a Karol G en una bachata, en un flow bachatístico, como decimos en la República Dominicana. Y que yo sé que hay un público que está esperando también ese junte en bachata, más que todo. ¿Verdad? Y que sería la primera bachata de bellaqueo. Porque recuerda que la bachata se basa en el desamor, en el desamor, en que estoy dolido, en que me dejaron, en que me amargué, en que me di un humo. Pero no existe una bachata de bellaqueo. Y usted sabe lo que significa bellaqueo, ¿verdad que sí? Que en este tiempo, donde ahora mismo predomina el género urbano, que está haciendo las cosas que le hacen falta también a los ritmos tradicionales para seguir evolucionando y creciendo. O sea, esto podría darle paso a que esto se convierta en una tendencia a grabar bachata de bellaqueo, que se convierta también en una tendencia de este nuevo, por decirlo así, renglón de la bachata. Porque hay muchísimos renglones de la bachata, bachata de amor, de desamor, bachata de traición, de muchísimas cosas. Pero no hay una bachata, una bachata de bellaqueo, de coqueteo, por decirlo de esa manera. Y esto lo pueden convertir también en un hit mundial, que yo sé que puede lograrlo en base a lo que conocemos de Romeo y lo que conocemos de Karol G. Pero nada, enhorabuena, claro, un antes y después también que puede marcar esta canción. Pero enhorabuena, señores. Romeo Santos queda confirmado para el álbum Mañana Será Bonito de Karol G. Si usted todavía no sigue a través de la plataforma Facebook, lo invitamos a hacerlo. En este momento, como usted lo ve ahí, entre a Facebook y síganos, arroba la meca urbana. Gracias a los que están ahí también en Instagram, arroba la meca urbana. YouTube, suscríbase. Y también en Twitter. Para que usted se mantenga siempre al tanto de todo lo que se mueve. Cosas que hacemos como contenido aquí, pero allá en el Instagram se publican todas las noticias, se publican todas las informaciones de primera mano. Y usted tiene también la opción ahí de siempre estar enterado. Recuerde que estos son nuestros patrocinadores, la gente que nos apoya en este momento. Y si usted quiere compartir también y formar parte de nuestra comunidad, puede hacer contacto a través de el Instagram, arroba la meca urbana, y promocionar su negocio con nosotros. Estamos abriendo el espectro de la publicitario. Usted lo puede hacer si tiene una compañía, si va a iniciar un negocio. Acérquese a la meca urbana. Vamos a ayudarlo también a crecer, como también usted nos ha ayudado a nosotros. Y de una manera, pues, recíproca. Recuerde suscribirse, activar la campanita de notificaciones. ¿Qué usted espera? ¿Cuáles son sus expectativas, Romeo y Karol G, en esta canción llamada No Por? Porno. Esta es la meca urbana. Recuerde suscribirse. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La meca urbana. La meca urbana.